1. Meditación diaria sobre la pasión del Señor, de la obra Vida y Doctrina de Jesucristo, del Padre Nicolás Avancini. Poniéndonos en la presencia de Dios, adoremos su majestad infinita y digamos con humildad. Omnipotente Dios y Señor y Padre mío amorosísimo, yo creo que por razón de tu inmensidad estás aquí presente en todo lugar, que estás aquí dentro de mí, en medio de mi corazón, viendo los más ocultos pensamientos y afectos de mi alma, sin poder esconderme de tus divinos ojos. Te adoro con la más profunda humildad y reverencia, desde el abismo de mi miseria y de mi nada, y os pido perdón de todos mis pecados, que detesto con toda mi alma, y os pido gracias para hacer con provecho esta meditación que ofrezco a vuestra mayor gloria. Oh Padre eterno, por Jesús, por María, por José y todos los santos, enseñadme a orar para conocerme y conoceros, para amaros siempre y haceros siempre amar. Amén. Lunes de la primera semana de cuaresma. La oración de Cristo en el huerto. 1. Padre, si es posible, pase de mí este cáliz. Es la primera parte de la oración. Ora como hombre, confesando el horror de tan acerva muerte, y por ventura también por el deseo de acabar cuanto antes su pasión, como le fue revelado a Santa Catarina de Siena. ¿Acaso no pide que pase de él solo aquel cáliz? Sino, como dice San Hilario, que el cáliz que se acerca a él pase a otros también, para que, como él le bebe, así le beban otros. Juzga, pues, que Cristo te le ofrece. Di confiadamente. Recibiré el cáliz de la salud, y porque, aunque el espíritu está pronto, la carne es flaca. Añade, e invocaré el nombre del Señor. 2. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. 3. Esta es otra parte de la oración. Si pidió como hombre ser libre de la muerte, lo pidió ineficazmente, y ahora por la voluntad racional, sometida a la voluntad divina, corrige la natural. 4. Si pidió por el amor de padecer cuanto antes, aún en esto se resigna. 5. Si, finalmente, para que otros también gusten de aquel cáliz, remite al Padre los que hayan de ser, y la medida de lo que Él les ha de dar. 6. Aprende a corregir con la razón la inclinación natural de tu apetito. 7. Aprende a dejarte en todas cosas en la voluntad divina. 8. Retiróse otra vez, lloró la tercera, diciendo las mismas palabras. 9. Interrumpe dos veces la oración por el cuidado de los discípulos, que dormían a vista de su peligro, para exhortarlos a la oración, y a buscar el remedio de la pusilanimidad que habían de tener. 10. Alterna el ejercicio de la oración y el de la caridad. 10. Así lo has de hacer tú. 11. Luego que tratares con los hombres, vuelve a Dios. 12. Alguna vez se ha de dejar la oración para socorrer al prójimo. 13. Las obras de caridad son más excelentes que las de piedad. 14. Ora, diciendo lo mismo tercera vez. 15. No es inútil ni estéril la oración en que repites muchas veces los mismos afectos. 15. Invocaciones al corazón de Jesús en su pasión de Santa Margarita María de Alacoque 15. Humildemente postrado al pie de tu Santa Cruz, te diré con frecuencia, divino Salvador mío, para mover las entrañas de tu misericordia a perdonarme. 16. Jesús, desconocido y despreciado, ten piedad de mí. 16. Jesús, calumniado y perseguido, ten piedad de mí. 17. Jesús, abandonado de los hombres y tentado, ten piedad de mí. 18. Jesús, entregado y vendido a vil precio, ten piedad de mí. 19. Jesús, vituperado, acusado y condenado injustamente, ten piedad de mí. 20. Jesús, vestido con una túnica de oprobio y de ignominia, ten piedad de mí. 21. Jesús, abofeteado y burlado, ten piedad de mí. 22. Jesús, arrastrado con la soga al cuello, 22. Jesús, ten piedad de mí. 22. Jesús, azotado hasta la sangre, ten piedad de mí. 23. Jesús, pospuesto a Barrabás, ten piedad de mí. 24. Jesús, coronado de espinas y saludado por irrisión, ten piedad de mí. 25. Jesús, cargado con la cruz y las maldiciones del pueblo, ten piedad de mí. 26. Jesús, triste hasta la muerte, ten piedad de mí. 26. Jesús, pendiente de un infame leño en compañía de dos ladrones, ten piedad de mí. 27. Jesús, anonadado y confundido delante de los hombres, ten piedad de mí. 28. Jesús, abrumado de toda clase de dolores, ten piedad de mí. 29. Jesús, que has querido sufrir una infinidad de oprobios y de humillaciones por mi amor. 29. Imprime poderosamente su estima en mi corazón y hazme desear su práctica. 30. Amén. 30. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. 31. Inmaculado corazón de María, sed la salvación mía. 31. Glorioso patriarca San José, ruega por nosotros. 32. Santos ángeles custodios, rogad por nosotros. 32. Todos los santos y santas de Dios, rogad por nosotros. 33. Querido hermano, si te ha gustado esta meditación, compártela con tus familiares y amigos. 34. Sinosto, ek6th sizachos. 34. Los dosaciales cozy. 35. Querido hermano, si te ha gustado esta meditación, muestra ha gustado lo máximo de misdias. 33. En contacto con tu cuerpo, con tu cuerpo, con tu cuerpo… 34. Los cielos y campos con tu cuerpo, con tu cuerpo.